¿Qué tal mis amigos de Señal Colombia? Un abrazo, hoy los saludamos entre castillos y con cielo azul para llevarles a ustedes la quinta etapa del Tour del Avenir, la carrera más importante para menores de 23 años en el mundo y Colombia referente de todo el público. Álvaro Jodej, que ha estado los cuatro días anteriores, siempre dentro de los diez primeros, el sprinter colombiano que está además trabajando para llegar a ser líder por puntos, está en el segundo lugar. Y Daniel Martínez, uno de los referentes colombianos para la montaña. También para la montaña, yo creo que el 90% de la selección está enfocado en la montaña y uno que otro, y el sprinter que tenemos nosotros, creo que el objetivo será este fin de semana. Martínez, bogotano de 21 años, corre para el Williers en Europa, pero tiene la opción de pasar a dos equipos del World Tour que han ofertado por sus servicios. La noticia se conocerá durante la semana. Pasando a lo que fue la etapa de hoy, tenemos al líder, Kasper Asgrin, danés, acompañado por quien lidera la camiseta por puntos, Christoph Halvorsen, de Noruega, y Matthew Teggart, un irlandés que lidera la camiseta de la montaña. Pero todo eso podría cambiar. Saliendo de este rincón amurallado de Francia, tomaba el pelotón, camino hacia los 157 kilómetros, 100 metros, entre Montblay y Amboise. Kilómetro cero, la partida de una etapa que pretendía ser llana y sin muchas complicaciones, pero que cambiaría la historia completamente de la general. Ataques desde el propio inicio de la etapa con Bretaña intentando sorprender igualmente el equipo de Ron Alpes. Pero Estados Unidos, Alemania y Noruega pretendieron imponer ritmo, además, capitalizando una fuga de 21 corredores, que fue la que dio apertura. Antes había ganado el único sprint del día el colombiano Álvaro Jodec en Le Blus, en el kilómetro 76. Y de esta manera se ubica a solo cinco puntos de Halvorsen, que es el líder de la clasificación verde de la camiseta, que identifica al más rápido de la competencia. Luego, la fuga intentaría escaparse, hubo marcación permanente, pero en los últimos kilómetros logró tener un buen desarrollo, antes del premio de montaña de cuarta categoría, el único para la etapa de hoy en Col de Desbendré. Antes, un detalle para tener en cuenta. La fuga atraviesa el tren por la vía férrea y los comisarios detienen tanto a la fuga como al pelotón, pero haciendo antes un cronometraje de la diferencia. En ese momento era de 3 minutos 50 segundos entre los fugados y el grupo mayoritario. De esta manera podemos notar cómo se libera al grupo en fuga, pero notarán ustedes que detrás está el grupo principal. Luego se cronometra el tiempo de diferencia y se reanuda la competencia. Detalles de lo que va sucediendo dentro de una carrera como el Tour de la Avenida, que luego tendría otro filtro para los escapados, porque trabajó Francia, trabajó Alemania y el mismo equipo danés para proteger los intereses de Kasper Asgrin, que hasta ese momento era el líder, permitiendo únicamente a dos hombres mantenerse en punta de la etapa. Fueron un bielorrusio, Basil Strokov, y un austríaco, Patrick Gamper. Strokov no era gran amenaza en la posición 120 a 4 minutos 17 segundos del líder, pero Patrick Gamper, el austríaco, estaba en la línea de los 4 segundos únicamente de diferencia con el líder. Era la casilla 23 de la general. Por eso intentó responder el propio Halvorsen. La selección de Irlanda también quiso hablar del grupo, pero no pudieron alcanzarlos. Al contrario, fue otro ciclista de Bielorrusia el que se sumó a la fuga. En este caso era Ilya Balkov. Dos bielorrusos, un austríaco, y tomaron la diferencia. Trabajo importante de Basil Strokov, corredor de 21 años, está en su primer año intentando estar en el Tour del Avenir. Viene de ser cuarto del campeonato de Bielorrusia. Era uno de los animadores. Ilya Balkov, su compañero de equipo, estaba a 43 segundos en la posición 105. Strokov se llevaría el premio de montaña de cuarta categoría y también habría movimiento en esa clasificación. Balkov ha destronado de la camiseta por puntos de la camiseta de Pepa Rojas a el irlandés Matthew Taggart. Ya se configuraba ese movimiento, pero tendríamos que conocer algo más dentro de la etapa. Y era quién ganaría, la fracción del día y por qué no los movimientos en la general. Ya llegamos a la zona como nos ha acostumbrado este Tour del Avenir Urbana, que tiene un circuito, un paso previo por la meta y posteriormente ya la definición del día. La diferencia era importante a pesar de que Asgreen se aferraba a la camiseta amarilla que había obtenido desde el primer día cuando ganó la fracción, pero sería inevitable lo que vendría a continuación. Y es que la distancia y la diferencia era de más de tres minutos y este trío estaba haciendo una labor acompasada. Amenazando ya las posiciones importantes, el primer ataque lo lanzaba Basile Stokov, que fue uno de los importantes junto a Ilia Balkov, intentando sorprender a Patrick Gamper. Gamper llega en segundo lugar, la etapa la gana Basile Stokov, su primer triunfo este año, triunfo para Bielorrusia, segundo lugar para Patrick Gamper, que se monta como líder del Tour del Avenir, tomando diferencias importantísimas. ¿Cómo le fue a los colombianos? Álvaro Odej fue quinto a 3 minutos 49 segundos, 21 Egan Bernal, 59 Daniel Martínez, 71 Wildy Sandoval, Iván Ramiro Sosa y Camilo Muñoz, todos llegaron en tiempo de 3.49. En la general Álvaro Odej es sexto, Egan Bernal 11, Daniel Martínez 43, Iván Ramiro Sosa 53, 75 Cristian Camilo Muñoz, todos a 3.49. El único que ha perdido tiempo es Wildy Sandoval. Mañana la sexta etapa con nuevo líder Patrick Gamper, Ilia Balkov está 1.23 y los colombianos con Álvaro Odej y Egan Bernal en cabeza a 3.49. Regresaremos con más del Tour del Avenir por Señal Colombia.